¡Gala, gala! ¡Gala, gala! Reúnete con Hancock como Mortaja. Muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Fallout 4. Estamos en nuestra partida con el ferrocarril. Estamos en la versión de Playstation 4. Tenemos a una chica muy guapa aquí al lado. Se llama Piper, no sé si la conocéis. Es reportera. Y tenemos que ir a ver al alcalde de Good Neighbor que se llama Hancock. Así que, como hay que ir como Mortaja Plateada, voy a equiparme mi ametrallador. La tengo que tener en un acceso directo, ¿verdad? ¡Yes! Vamos a entrar. All State House. Obviamente, como en cualquiera, bueno, cualquiera no. En los últimos vídeos voy a leer más comentarios. Emiliano Bombichino. Hey, Taxi, ¿qué opinas del chico que se pasó Fallout New Vegas sin matar a nadie en todo el juego? Opinó que es una... Es bueno. Más que el que se lo pasara. Novedades en Good Neighbor. Hola, marioneta. Te lo vas a pasar de maravilla. Me gusta mucho Fahrenheit. No sé si lo he dicho en algún vídeo. Pero creo que Fahrenheit... Podrían haberle dado un poquito más de... El concepto de Fahrenheit me mola muchísimo. Si fuera una posible compañera, Piper le habría dado una patada. Uy, ¿estás aquí al lado? Perdona. Espero que no me haya oído decir eso, ¿no? Bueno, respondiendo al comentario de Emiliano Bombichino. No sé cómo pronunciarlo. Yo me voy al italiano por defecto. Porque veo mucho la Fórmula 1 y siempre hay ingenieros italianos y pronuncian así los nombres. Yo creo que es bueno para la comunidad de Fallout y también de otros juegos que le dan importancia a los speedruns, a los retos, a todas esas formas de rejugar un juego. No es necesario que un juego te traiga ya esas modalidades como para que tú le des valor. Sin embargo, parece que la gente no termina de calar ese tipo de cosas, ¿no? En la comunidad anglosajona sí. Y está aquí puesto en un espósito. Nos vamos a ir hacia arriba porque la gente... Bueno, voy a darle al pause porque si no se me oye a mí. Bueno, lo que quería decir es eso. Me parece muy bueno que se le dé importancia a los medios a este tipo de prácticas. Ya sea con New Vegas o con otros juegos. Porque le dan vidilla a los juegos más allá de lo que traen... Los modos que traen o lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Esa rejugabilidad que tiene, que se le llama replay value o algo así. No tiene por qué limitarse a los modos de juego que traiga el título. Sino que la comunidad puede, pues, darle, no sé, otro tipo de uso, ¿no? Para que nos entretengamos todos, ¿no? Los retos, los speedruns, como ya he dicho. Yo creo que son algo que le da vidilla a los juegos y a la comunidad. Lo único que no va contigo es percibir a Hancock. Créeme, si seguimos a la defensiva, una sencilla estrategia de castillo atraerá a los mutantes hacia nosotros. Y acabaremos con ellos poco a poco. Me gusta. Estoy torpe, lo siento. Estoy muy torpe. Hancock. Salmo es donde el museo, sí, el museo de brujería. Bueno. ¡Hola! Hay una holocinta aquí. Pónete al ferrocarril. Es verdad que sí. Hancock recibe, tiene una de estas cintas. Aunque no recuerdo si tiene algún diálogo. Con respecto al ferrocarril. A ver qué nos dice. ¿Sabes lo que me dijeron? Que alguien con un disfraz está operando en Goodneivor. Y lo fuerte es que no soy yo. ¿Cómo esperas que me sienta? Este barrio está enfermo. Yo soy la cura. Eres lo más. Es como si el mismísimo mortaja plateada hubiera salido del cómic directo a mi casa. Es increíble. Te has dedicado a asustar a la gente. A repartir un poco de leña. De momento, lo respeto. Pero debo hacerte una pregunta. ¿Por qué el traje? Lo mismo que tú. Me da la opción por ahí. Él tiene un traje también. Que se supone que es de un personaje histórico. Hancock. Es de donde coge el nombre. Es de hablar como mortaja. Aunque preferiría dejar el rol de lado. Pero bueno. Por si acaso, vamos a ver qué dice. Muchos quieren ver lo que hay debajo. Pero es imposible. Vale. Mantente en tu papel, colega. Los miserables a los que te has cargado. Pertenecen todos al mismo capullo. Y ese capullo está planeando vengarse de ti. ¿Lo pillas? Por suerte para ti. Quiero que Shinjin muerda el polvo. Ha convertido a unos saqueadores en... Matones. De momento, son insignificantes. Pero si nadie le para los pies... Será juzgado por sus crímenes. Necesita muchos juicios. Créeme. Tengo pistas sobre dos de los suyos. Kate Sonrisas y Northy. Sonrisas está reuniendo una banda para eliminarte. Y Northy ha huido asustado. Ha contratado a unos matones. Y está escondido en Prospect. Sigue juntando cadáveres... Hasta que descubras el paradero del pez gordo. Puedo pedir la chapa. Shinjin se cree... Por encima del bien y del mal. Pero nadie... Está a salvo de mortaja plateado. No dejes que te maten. Si te ocupas de Shinjin... Me sentiré muy agradecido. ¿De acuerdo? Mata a Kate Sonrisas. Mata a Northy. Muy bien. Es que... Es que... Mira que tipazo tiene. ¿Juegas al ajedrez? A veces hay que sacrificar una pieza para seguir jugando. Tenlo en cuenta. Tiene una estela así que recuerda a Kate. Pero esta es más badass. No hemos llegado hasta la cima jugando limpio. Me mola el personaje. Está muy bien. Creo que tenía que haber tenido un poco más de trama o de peso o de algo. No te digo que la pongan de compañera, ¿no? No es posible, pero yo qué sé. Piper. Let's go. A ver. Vamos a dar un salto directamente. Espero no hacerme pedazos. Vamos a salir por aquí. A good neighbor. Voy a... Le da un puñetazo al micrófono. Vamos a ver otro comentario. Katevere dice... Hola, me encantan tus vídeos. Tengo un par de preguntas sobre mi partida de Fallout 4. Uno. Si pongo las almas y la ropa en los bancos de trabajo, doy por hecho que se compartirán con el resto de asentamientos. En ningún momento se perderán o desecharán en materiales de construcción, ¿no? Para tú poder compartir entre asentamientos tus recursos, no basta con ponerlos en el taller de trabajo. Tienes que habilitar las líneas de suministro entre asentamientos y depende con qué... Por ejemplo, tú coges a uno de tus colonos, le das para que active una línea de suministro y tú compartirás los recursos que hayas metido en el taller con ese otro asentamiento a quien hayas... con quien hayas anexionado o anexado, no sé cómo se dice, con quien hayas relacionado ese otro asentamiento, ¿no? Y bueno, así con todas las líneas de suministro que decidas tener. Tienes que tener una por cada anexo que vayas a hacer con otro asentamiento y sí, tendrías que meter tus suministros, chatarra y demás en... Bueno, son... de hecho son... No sé, ¿eran solamente la chatarra? Creo que se comparte todo lo que metes ahí. Y la otra pregunta que tienes es ¿De qué forma se puede saber dónde están las caravanas de nuestra línea de suministros? ¿Y cómo se puede editar esta línea de forma rápida y o mandar estas caravanas a un refugio y eliminar esas líneas? Gracias de antemano. Puedes mandar colonos a otro refugio o sea, a otro refugio, a otro asentamiento tienes que seleccionarlos y no sé en qué botón pero hay una opción de... de mandarlos a otro asentamiento y para eso que yo sepa no necesitas ninguna perca especial que yo recuerde al menos ¿Y de qué forma puedes saber dónde están las caravanas de nuestra línea de suministros? Abras el Pip-Boy y te tiene que salir... Lo que pasa es que... Sí, tiene que haber una opción en el mapa Ahí te pone, por ejemplo, a mí me dice L1 Mostrar línea de suministros le doy y aquí tengo yo las líneas de suministros asociadas Una de ellas está relacionada con el callejón del ahorcado lo cual significa que hay un colono mío que está dando viajes de Nordhagen que es de donde procede esa línea al asentamiento del callejón del ahorcado Tengo otro colono por ahí que está yendo a... a ver, de Nordhagen a la Autocine Starlight y tengo otro colono que está yendo a Sanctuary que tengo cinco personas que será seguramente Preston y el resto de Peña, no lo sé y... y hasta así es como tú puedas saber dónde... a dónde estás mandando gente pero tú tienes luego que... cuando toparte con ellos cara a cara para, digamos, deseleccionarlos o quitarles ese cargo de línea de suministros, ¿no? Ok, vamos a avanzar Voy a abrir mi pipo y voy a... Ah, mira, ya me salen por ahí A ver Uno está en Bunker Hill y el otro está un poco más adelante del Monsignor Monsignor Plaza Plaza Vale, este está un poco más alejado Vamos a ir a Bunker Hill No sé si directamente o... No, vamos a ir desde la casa de Cabot A mí me gusta ir... llegar cerca pero no justamente en el sitio porque a veces se buguea el asunto creo yo al menos y más de una vez creo que me ha pasado algo por el estilo A ver más comentarios y otro puñetazo que le he dado Tengo aquí un follón entre el cable de los auriculares el micrófono que está con un brazo metálico por delante y el móvil que lo tengo justo delante de la pantalla A ver José Alejandro Rivas Zambrano pregunta ¿Por qué siempre dices Rack? Digo Rack Rack significa roto en inglés Es una de estas palabras que se ven en... que puedes buscar en el Urban Dictionary en Google Es una palabra que significa roto en inglés y la he tomado de... o bueno, se me ha pegado de streamers que yo suelo ver y otros youtubers que lo dicen cuando alguien cae, ¿no? o le parten el hojaldre como yo digo alguien que recibe palos alguien a quien derrota pues yo digo Rack ¿Qué significa eso? Roto Se escribe Rack pero la palabra original bien escrita sería Bracket con W delante y terminado en ED este es un saqueador que siempre está ahí tirado aquí es donde empieza a ralentizarse el asunto ¿Miré yo esto? yo creo que sí de hecho lo miré cuando fui a... a... sí, a juntarme con uno de... el instituto, ¿no? cuando íbamos a hacer la misión de Bunker Hill quizás su cadáver esté por aquí no, no está bueno Piper lo tenemos cerca, ¿eh? o le tenemos cerca creo que es la tía, ¿no? la chica a ver Kate sonrisas supongo que tendremos que tener un diálogo con ella antes de fusilarla creo que está sola todos los caminos y rumores conducen a Bunker Hill vamos a hacer un guardado rápido y vamos a ver si podemos hablar con ella y si no, bueno, pues me alegro de que hayáis podido venir a jugar además tenemos el mordedor perfecto en el que encar nuestros dientes el legendario mortaja plateada pero, ¿inicias conversación? hola pero si es el chico bajo el disfraz mortaja plateada ha sido muy malo al poner tan nerviosos a mis amigos con tus tarjetas de visita al cargarte a los soldados de juguete de Shinjin pero ha llegado el momento de arrancarte el corazón bombas que no hay que complicarse la vida Piper podría ir haciendo ejecuciones con esta arma pero no me van a estar quitando mucha vida no tienen todas ametralladoras y escopetas y cosas tengo granadas de fragmentación me gustaría fusilar a la chica no hay que ir a la chica sino que no hay que ir a la chica o no hay que ir a la chica Piper Ok, vamos a coger Algunos recursos Antes de Poner la tarjeta de visita en el cadáver de Katie Sonrisas No sé si había alguno más por ahí No, no veo a nadie más por aquí Bueno, si hay uno aquí No, es un cadáver Un esqueleto ahí A ver, Kate, sonrisas Deja la tarjeta de visita Lo primero A ver si se ve como cae la tarjeta Y ahora debería activarse Bueno, activarse o debería aparecerme Ah, no, tengo que matar a North Vale, vale Una cosa que no sé si he dicho A lo largo de esta gran quest Que es la de ir por ahí matando peña Como mortaja plateada Es que es muy fácil que se te bugue Y hay formas de desatascar el asunto manualmente Pero yo prefiero ir haciendo guardados Rápido Aunque sea Para... Porque no sé Una cosa que está subiendo a YouTube Es de una paliza, ¿no? Si el último guardado está a dos o tres Quests Antes de llegar aquí, ¿no? Y se te buguea Es un barapalo tremendo A ver, vamos a utilizar el viaje rápido No No lo vamos a utilizar Vamos a ir a pie Ya que estamos A apagar el pit boy Y vamos a ver que nos encontramos por aquí A ver, voy por aquí Mismamente Hay un pasillo por aquí No Lo que hay son escaleras Bueno, vamos a ver si podemos Dar un salto luego Nos ahorramos dar toda la vuelta A ver Si podemos saltar desde aquí Uh Uy, 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 uy Transfiere A ver que... No me interesa Sería por allí ¿Por aquí se puede ir? Yes Vale, estamos en un asentamiento Y hay gente Y super... Vale, lo tenemos al lado Y tenemos al lado también Un perrete de esos super mutantes Esteriliza furros O defeka mutantes Cero probabilidad de darle En la cabeza A ver, quiero utilizar... Date la vuelta Opetón Gracias Ay, hombre Se ha ocultado ahí A ver si desde aquí Vale Esa probabilidad Me vale ya Fluff Ah, no le ha explotado la cabeza Munición Estoy en cuidado Eso es porque el perro Está ya aquí en mi cara Fluff Madre mía La potencia que tiene Ha volcado el coche Que tenía al lado A ver Hay más super mutantes Seguro yo creo Y tengo que decir que Tengo el volumen Del juego muy bajo No es que lo tenga yo Sino que Así deliberadamente Sino que se me han roto Los auriculares que tenía Y ahora estoy utilizando Unos que me venían Con el móvil Y Los auriculares estos Se oyen muy bajo Hay otros que se oyen Bastante bien Como los que tenía yo antes Pero hay otros auriculares Muchas veces son Pues de los baratos O los que te traen El móvil, ¿no? Que son... No sé por qué Se oyen súper bajos Con una capturadora Así que... Que bueno, me vale, ¿no? Pero yo qué sé ¿Por qué puñetas Estoy yendo por aquí? A ver No, mapa No sé si matalo Ya que estoy Nos vamos Madre mía Eso es que estamos rodeados Joder Cárgatelo Azul, aquí hay alguien Vamos a subir un nivel A ver Podemos subir grandes ligas No, yo estaba subiendo Fuerza, ¿verdad? Para lo del tren del dolor Que hay aquí abajo Que requiere fuerza 10 Ya es Le vamos a dar a eso Necesitamos ¿Cuánto? ¿Diez ponía? Sí ¿Cuánto tenemos? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Necesitamos subirlo a tope Lo cual tiene sentido, ¿no? Siendo tren del dolor La última perk De ese De esta categoría Digamos, de fuerza Bueno Nivel 27 Guardado automático Viene el PRT Piper, cárgate a ese PRT Que hay por ahí Yo voy a ir haciendo Un poco de sprint Si estoy donde creo que estoy Hay una servo armadura Por aquí Cer Oh Flow No, la cabeza No, el cuerpo Mierda Vale, alguien ha caído A ver Vienes Oh, coño Sí que viene Viene por aquí Por la hierba No me había dado cuenta A ver En el brazo Hostia Nos ha puesto Nos ha puesto La Nos ha puesto La La imagen Como si yo estuviera Mirando a través De la mira A ver Te puedo dar De este aquí Pero no te muevas Es tan fuerte El arma Este Tomar por saco Estamos justo Delante De un Puñetero Asentamiento De supermutantes ¿Cómo ha fallado Eso, tío? Get wrecked Alguien que había preguntado Antes lo de ¿Por qué digo wrecked? Pues si a veces digo Get wrecked Delante Significa Pues Como rompeteo A ver No, no se han ido Los tenemos ahí Vamos a ver Si hay suerte Ok Siguen habiendo Supermutantes Pero tampoco Tampoco es plan De Ah, mierda Me he metido En un sitio Que Me creía que era Una puerta Que se abría Y ya está Y entraba En una casetilla O algo Pero me he metido En su base Por otro lado Cambridge Se llama La zona En la que estamos A ver Yo debería pasar De largo Pero quería buscar Algunos recursos Entre los cadáveres Que me he cargado Por lo menos Que le pete En Piper Nos vamos A ver Si puedo Desde aquí No puedo A ver Chapa Cocktail Y munición Que le pete En Piper A ver ¿Por dónde Está mi enemigo? ¿Por allí? ¿No hay enemigos Aquí? ¿En serio? Qué bien Igual hay algún Supermutante Siguiendome ¿Quién dispara Por ahí? ¿Cricket? Tenemos a la comerciante Cricket Por aquí Vamos a ver Si la podemos salvar Con nuestro Repartidor Vale Va No Por aquí A ver ¿Te puedo dar En la cara O algo? Ah no Tengo uno delante ¿No? No Pero está muriendo Tengo al brahman Justo a mi lado Tomar por saco Lo logré Cricket Cricket Esta señora Te vende un arma Que yo He mostrado En varios vídeos Que se llama Fuego a indiscreción Decreción Madre mía Hay guerra Por allí Alguien tiene un Alguien tiene un rifle de clavos El cual me gusta mucho Quizás sea un protector Hola Hola Tantas armas Tantas armas y tan poco tiempo Tienes que comprarlas Negocio Déjame ver lo que tienes Piensa en lo bien que te sentará a llevar una de Estas Esta es la arma Las balas explotan con el impacto Causa 15 puntos de daño de zona Este arma está chetadísima O sea la explosión Si tú tienes una perk De explosivos Causa más daño todavía Si tú tienes una perk Que retroalimente la eficacia De las armas automáticas Aún pues Tienes todavía más Tiene un plus más de daño además Entonces esta arma es muy No sé Si vais con Que os digo yo Hablando de Con el tema este De Retos y demás Como el muchacho que se ha pasado New Vegas Sin matar a nadie Usando solamente los guantes de boxeo y demás Si queréis un reto en plan Pasaros el juego sin subir de nivel O algo por el estilo Esta es una buena arma Incluso si no utilizáis perks Que retroalimenten la efectividad De este arma No sé si alguien Lo habrá intentado ya con este arma O si habrá una mejor Para un reto De esa magnitud Pero Yo creo que esta Esta sería La recomendación de taxi No se la voy a comprar Porque no la voy a utilizar Pero O si la voy a comprar 2244 chapas Esa es mi arma Esa es mi arma De De La quedo Aceptar Yes Voy a ver si le puedo vender yo algo Y así pues Compenso un poco los gastos Que estoy teniendo ¿No? Le podría Le podría vender la esteriliza Furra Pero me la voy a quedar Por ser Algo que Es anti Supermutante No sé que le vendo O sea Esta terra me hace falta Y los módulos Pues No dan mucho Ah venga No le voy a vender nada más No creo que No sé si utilizarla O sea Se supone que no influye en nada Que yo empiece a matar con La fogo a indiscreción En lugar de matar con Con la ametralladora de plata ¿No? Que me ha dado Kent Hay tanta peña por aquí Matando por todas partes A ver Estos guardaespaldas Son los de cricket No Son Me salen como enemigos Así que estos van a ser Los de El objetivo De nuestra misión Como mortaja plateada Guardado automático O rápido Mejor dicho Cambio de arma ¿Y si me pongo Si lo fusilo con Que no sé Se supone que es el traje Lo único que yo necesito Para ver esos diálogos Como mortaja plateada Ametrallador de plata Ametrallador de plata ¿Quita esta nada más? ¿En serio? Lo ha quitado a 40 y algo Se supone que yo la mejore ¿Dónde está el otro arma? Fuego a indiscreción 31 A ver A ver Yo mejoré este arma ¿Por qué me sale Que quita 16? ¿Tengo yo algún efecto o algo? A ver Mostrar efectos Enfermedad de las ratas top Vale Ese Sé yo que la tenía Pero Yo que sé ¿En serio? ¿En serio? No tengo ni idea De por qué quita 16 Se supone que Bueno Yo que sé No sé Estaré teniendo un lapsus O algo Yo que sé Ponte estanda Que le peten A la de A la Subfusil ese de plata Piper Salio corriendo Por aquel lado ¿No vamos a hablar? Vale Salen las camidades volando ¿Dónde vas tú? Ah, mierda Quería que reventara por los aires Que quiero hablarte, tío Quería saber si tenía algún diálogo Pero Está claro que no Han empezado ya disparando a ellos Encendedor Hay alguien más por ahí, ¿eh? A lo mejor es un saqueador Y no es nadie que tenga que ver con Quien sea Oh, fuck Se ha metido dentro del Ah, mira Puedo Encuentra mortaja plateada Voy a dejarle primero la tarjeta de visita A ver La misión me dice algo No Voy a coger lo que tiene Vale Busca pistas en el cuerpo Encuentra Ok Eh, ¿qué tienes? Más Protecciones A ver, el resto de cadáveres Creo que ya los he mirado A excepción de este tío Eh... Había algún cadáver más ¿Verdad? Por aquí No sé Que le pete Tengo bastante munición Y tengo un enemigo por aquí Pero es un psicopata Que no tiene nada que ver con El bando de... O sea, el grupo de peña Que había por aquí Pero bueno, es munición Y yo tengo aquí para... Hacer de comer ahora Vamos a aprovechar Ya que estamos aquí Ah... Voy a hacerlo rápido Antes de que venga un... Necrófago Y me pegue una cuelleja O algo Ok Bebida ¿Puedo hacer algo? No Mantenimiento No Sopa No Vale Nos vamos de aquí Me subí encima del cadáver Bueno A ver Voy a... Voy a... ¿Qué? Esto es un asentamiento enemigo Podríamos registrarlo Lo que tenemos que hacer es... Datos... Encuentra Ken Tengo que ir a... ¿Eh? No Tengo que ir a Good Neighbor Encuentra Ken Vale No sé por qué me ha salido ¿Por qué era esto? A ver Opcional Asesina Shelly Tyler No sé si hacer eso Vamos a ir directamente Era algo opcional Creo que vamos a ir a Good Neighbor Y dejaremos ahí el vídeo A ver Voy a leer otro comentario Eh... Vamos a desbloquear el móvil Porque siempre dice Shrek Ya lo he respondido Mister Rorro Dice Taxi Cuando salga Fallout 76 Vas a hacer serie con subs Serie con subs No sé Pero... Si tengo planeado Que haya subs Que salgan en el vídeo Ya que es Fallout 76 ¿No? Pues... O sea Ya que es Fallout Online Quiero decir Pues una idea sería esa ¿No? Jugar con suscriptores Lo que no sé Si será por norma general En una serie o algo así No lo creo Pero... No sé Con Fortnite Ya hemos hecho algunas partidas Con suscriptores Tuve un grupo Que eliminé Pero lo creé Para poder tener Como un punto de reunión ¿No? Un sitio donde Poder jugar con vosotros ¿No? Y agregaros y todo eso Pero... Tengo que decir Que... Como prueba está bien Pero se confirman Mis peores temores Con respecto a jugar Con algunos de vosotros ¿No? Porque Una de las cosas Que me temía Que ocurriesen Es... Pues... Yo que sé Estar jugando con suscriptores ¿No? Y... Y muchos de vosotros Sois muy jóvenes Y... Pasa que entra la madre Por la puerta Y empieza a regañar A regañar a alguien Que esté jugando conmigo En plan... Apaga la consola No sé qué tal y cual Y eso Pues hombre No lo voy a subir a YouTube Y yo estoy grabando ¿No? Y escucho como La madre de un suscriptor Le echa la bronca Y yo estoy ahí Callado El otro suscriptor Que esté jugando Se está partiendo el culo De risa Y... Hombre Como vídeo de humor Está bien Pero yo no... No quiero hacer eso ¿No? No quiero hacerle eso A un suscriptor ¿No? Que pase un momento De vergüenza Y yo... Encima de todo Pues... Subir un vídeo Que está monetizado Y todo el rollo ¿No? Y reírme a su costa No voy a hacer eso Otra cosa que ocurre Que esto también Yo creo que puede ser Bastante común Es que... Muchas veces ocurre Que alguien... Se cree que está Haciendo una gracia Y se pone muy pesado ¿No? Empieza a decir una coña Y otra Y otra Y otra Y yo le río la gracia Porque quiero que quede Un buen vídeo Pero... El muchacho no para Y al final... Demasiado... Demasiado... Se hace muy pesado ¿No? Entonces... Sé que eso va a ocurrir Si hago vídeos Con suscriptores Con Fallout 76 Y no sé Cómo voy a solventar El tema No sé cómo Lo voy a sobrellevar Así que no sé Sí, habrá vídeos Con suscriptores Pero... No sé Cómo organizar el tema Supongo que sí Que haré grupos En PS4 O en Steam Si finalmente me hago Con la versión de Xbox También pues... Yo qué sé También haremos algo Por el estilo Pero... No lo sé No sé cómo lo haré Pero sí Ocurrirá Y no sé si... Responderás No sé si tengo por ahí Alguna otra pregunta Antes de dejar aquí el vídeo Tengo dos más Tres más Tengo tres Que me voy a dejar En el tintero Bueno, voy a ver Si las puedo responder Rápidamente Una de ellas es De Rainier Vale Que dice Taxi, un consejo Para que el subfusil Que usas Haga más daño Mejora la perk De comando Un saludo Thank you very much Otro saludo Para Rainier Vale La perk de comando Sí Ya lo había pensado En subir Perks relacionadas Con el arma De mortaja plateada Pero ya que es algo Temporal No pensaba Pensaba Simple y llanamente Pues Apañarme Con el daño Que quite Tal y cual está Ahora mismo La build del personaje Y ese arma Y ya está Sí que la hemos mejorado Pero no sé No quiero comprometer El personaje A ese arma Porque es algo Que vamos a usar Temporalmente Ahora que tengo La fogo en discreción No lo sé Igual sí Pero sí Sería una buena idea Si vas a hacer Una build De mortaja plateada O de mafioso Pues Lo ideal sería Que ya que usas Un arma automática Como es el Subfusil De plata O otro tipo De subfusil Como la fogo en discreción Utilices esta perk Un rigoroso entrenamiento De combate Te ayuda a causar Un 20% De daño adicional Con las armas automáticas Pide únicamente Agilidad 2 Lo cual creo que ya cumplimos Si tengo agilidad 3 Pero no sé Yo de momento Estoy Dándole Puntos de De niveles A fuerza Porque quiero poder Utilizar el tren Del dolor Que requiere 10 de fuerza Entonces me voy a ceñir Al plan Y salvo que se me olvide Que no sería muy raro Y voy a seguir Dándole puntos A fuerza Hasta que tenga 10 Le daremos El tren del dolor Y luego iremos Por ahí Con nuestra servo armadura Haciendo placajes A la peña Y luego pues ya veré Si sigo utilizando La fogo en discreción Pues sí Probablemente Le dé a lo de comando Alejandro Pinto dice Taxi Te faltó el pañuelo Para el disfraz De mortaja Pues lleva razón Lo podemos poner No sustituye al sombrero Así que se puede añadir Sí Tendré en cuenta Para el siguiente Thank you very much Y el último Sí El último comentario Que dice Juan Cruz Gómez Dice Me sorprende Que no reconozcas A Bobby Hasta hiciste Un vídeo Como tener a Hancock Como compañero Nada más Para refrescarte la memoria Supongo que no reconozca Supongo que me lo dices Por la coña esta Que solté De que Bobby Cuando me abrió La mirilla esa De la puerta O el visor No sé cómo llamarlo Me dijo Eso de Que me daba 50 chapas Por un trabajo Y demás Sí que sé El por qué Sé la misión Que tiene Como tú dices Tengo yo un vídeo Que hace esa misión Que es para Obtener a Hancock Como compañero Pero yo muchas veces Tengo estas tonterías Para animar el gameplay Que es soltar Sarcasmos Que no todo el mundo Pilla Yo hice la coña De que me estaba Ofreciendo 50 chapas Por hacer De De Yigolo Con ella Pero Pero no Yo que sé Era una coña Simple y llanamente Sé Sé la cual Que me da Así que nada Voy a dejar aquí Este vídeo Y así que sí Y el siguiente Vídeo De Fallout Que yo suba al canal Que suba mañana Será Del mod Que estamos subiendo De De Lost Vault El refugio perdido Voy a ir Intercalando Ahora que ya No estoy subiendo Play Voy a ir Intercalando Entre vídeos De esta serie Y vídeos De la versión De PC Jugando a ese mod A ese mod A ese mod Del refugio perdido De acuerdo Así que nada Dejo ya de hablar Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Por vuestros likes Por vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil